Miren quien lo pensaría El muchacho se fue pa' arriba Le sobra la calidad de mañana Librado de la patrulla Las ganas de superarme Por las noches me perturban Sigo siendo el mismo Solo que cambié los planes Y los medios son mal Y de repente nos vamos de rumba Porque hoy se puede hacer lo que me gusta Los dobles caras me caigan en la punta Y lo peor del caso Que de esos abundan Si tu no estas Vengase pa'ca Ninguna mamá Vengase márquame mi celular Te quiero acariciar Y te quiero acariciar Y te quiero acariciar Con su montera Prohibido decir su nombre A la vuelta al mundo Ya en su tiempo, te espero Siente el peligro Y la cruz que se enfunda No digo el nombre Si se preguntan Uno de hubo aquí Y me voy a prender de barrio en la luna donde está la patrulla Me muero, si tú no estás, vengase pa' atrás, mi hija mamá Llámame, márcame en mi celular, te quiero acariciar en tu pelota Y me voy a prender de barrio en tu pelota